Buenas tardes Sara, Carlos y a toda la audiencia. Es así, en una extensa reunión con cuarto intermedio incluido para el almuerzo correspondiente, las autoridades del Ministerio de Hacienda y la Fiscalía General del Estado no pudieron llegar a un acuerdo sobre esta ampliación presupuestaria para el Ministerio Público que recordemos fue vetada por el Presidente de la República, Mario Abdo Benítez, para un incremento salarial de los funcionarios de la Fiscalía. Esta reunión, Mesa de Negociación, va a continuar el lunes de la próxima semana. Es lo que nos indicaba el doctor Ricardo Merlo, presidente de la Asociación de Fiscales. Escuchemos. La decisión del Presidente de la República de convocar a la reunión demuestra la importancia que da el Ministerio Público. Esperamos de que esto pueda traducirse según las posibilidades del Ministerio de Hacienda. Mientras tanto, continúa la medida de fuerza por parte de la Fiscalía. Realmente, hasta no tener algo firmado, el acuerdo firmado en el que podamos cerrar todo este diálogo positivamente, creo que va a estar encaminado en ese sentido, vamos a mantener la medida de fuerza y obviamente seguir trabajando si las negociaciones no prosperan para ver el rechazo del veto. Pero, así como estamos viendo, estamos dando pasos, falta todavía bastante. Por su parte, Odilon Turo, que es presidente del Sindicato de Funcionarios del Ministerio Público, negó que haya habido un avance en esta mesa de diálogo que se realizó en la fecha y criticó incluso la falta de muñeca, decía él, por parte del viceministro de Administración Financiera de Hacienda, Óscar Llamosas, para dialogar y para buscar un consenso con el Ministerio Público. Anunció que ellos ya no van a participar de la mesa de negociaciones que se va a retomar, reitero, el lunes de la semana que viene. Sinceramente, falta todavía al señor viceministro ese juego de cintura en el momento de negociar, porque 13 horas hoy prácticamente nos sentamos y finalmente nos vamos con la mano vacía. Como gremialista voy a ser bien de frente y lo voy a decir, yo por lo menos dentro de mi espíritu ya no tengo ganas de volver a sentarme acá. Prefiero ir a pelear en la calle, prefiero ir a pelearme en el Senado, hacer lobby, pero menos acá. No tiene la voluntad ni la más mínima intención el señor viceministro de cumplir con el Ministerio Público. Si no hay una promesa seria y responsable de parte del Ministerio de Hacienda, no pienso venir a perder su tiempo ni hacerle perder a él su tiempo. Seguramente tiene otra cosa más importante que atender que venir a tomar agua acá en la mesa, porque eso es lo que hicimos. Odilon Turo, presidente del Sindicato de Funcionarios, Trabajadores y Empleados del Ministerio Público, quien remarcó que el único avance que hubo en todas estas horas de negociación que tuvieron en la fecha fue el 60% que se dio el Ministerio Público en cuanto a sus pretensiones de ampliación presupuestaria para el incremento salarial. En lo que corresponde a este año, ellos ya renunciaron a esos 18 mil millones de ampliación presupuestaria y ya están peleando para el mayor presupuesto del año 2019. Sin embargo, ellos no ven una voluntad real por parte de las autoridades del Ministerio de Hacienda. Expresó Turo su apoyo total a la titular de la Fiscalía General. Hablamos de la doctora Sandra Quiñones en esta negociación que está llevando a cabo con el Poder Ejecutivo Sara Carlos.